los requisitos para el aspirantado de fisiología es tener un índice mayor a 80 puntos general también tener el índice de toda la fisiología mayor a 80 puntos haber cursado o estar cursando por fisiología 2 concedente a esto pasa a haber cursado fisiología 1 también haber cursado bioquímica 1 y bioquímica 2 bien los requisitos para ser monitor de la cátedra de anatomía humana es no haber reprobado asignaturas ni tener asignaturas en extraordinario tener un índice general de 80 puntos o más el índice de las anatomías o sea de anatomía 1 2 y neuroanatomía por encima de los 85 puntos y haber cursado las tres anatomías o estar cursando neuroanatomía que tenga mucho deseo para la docencia que tenga vocación que tenga mucha ocasión en el proceso se divide en varias etapas la primera etapa es el aspirantado luego el taller luego el concurso el aspirantado dura un intervalo de tiempo consigniente al semestre que se esté cursando en este momento si es en enero sabes que es enero mayo en el caso de la universidad autónoma de santo domingo el taller es todo ese intervalo de tiempo desde mayo hasta que comience el próximo semestre y luego el concurso que es la última etapa lo hacemos una semana antes de que inicie la docencia en la cátedra de anatomía la coordinación llama aspirantado en el final del primer semestre del año ahí entonces se hace la primera reunión luego a finales de mayo inicia el taller hasta el inicio del próximo semestre como aspirante se aspira durante dos semestres llegan a su segundo taller que es el próximo verano y luego de ese segundo taller pues el concurso que lo hace la coordinación de la cátedra de anatomía que en resumidas cuentas el proceso dura aproximadamente un año para hacer un buen monitor en el caso de la cátedra de fisiología yo le daría varios criterios el primero es el principal o el más importante es la dedicación sabe que le debe dedicar tiempo y debes hacerlo con mucho entusiasmo y con mucho potencial lo segundo sería que aparte de eso siempre estudiar o sea nunca vayas al taller o al aspirantado sin estudiar lo tercero es que seas muy reservado en cuando al momento de la corrección si un monitor o un profesor te está corrigiendo siempre escucha y por último y para mí también uno de los más importantes es siempre aprender los dos errores para no volver a cometerlos para ser un buen aspirante de anatomía humana lo primero es la disciplina en base a esto la responsabilidad es la puntualidad y estudiar estudiar con enfoque a la anatomía cómo puede ser enseñada no simplemente recitar lo que dice el libro sino de una manera que se que pueda ser digerible por el estudiante entonces por ende es primordial tener la vocación para la para la enseñanza y el transmitir el conocimiento es básicamente eso y lo que expresó mario son cualidades fundamentales para ser un buen aspirante si se hacen intercambios siempre se complementan en el caso de los aspirantes podría recomendarles que estudien mucho cuando estudien deben de hacer dibujos porque recuerden que la anatomía hay que desarrollar una inteligencia espacial también sabe que estudien con imágenes también que realicen esquemas y resúmenes eso es fundamental para fijar el conocimiento y que relean los temas siempre ya como monitor recuerden que el monitor es una es un ente que debe de inspirar a sus estudiantes siempre entonces creo que para ser un buen monitor debe ser un monitor que inspire que promueva el conocimiento entre sus estudiantes debe de ser exigente en su justa dimensión porque los estudiantes deben de formarse con un contenido elemental de la materia o un contenido mínimo de la materia y en manejarse con ecuanimidad eso es fundamental manejarse con ecuanimidad porque aunque todos somos estudiantes siempre tiene que haber una línea de respeto entre el monitor al estudiante y viceversa y como siempre claro el maestro está ahí que era lo que decía mario ahorita siempre acatar cualquier consejo o cualquier aclaración que haga el maestro o incluso hasta un estudiante debe ser receptivo entonces en ese sentido mi caso los tips que le daría es el arte o la vocación de enseñar realmente para ser un buen monitor debes tener dedicación a lo que haces siempre debes esquematizar no puedes ir sin leer a dar la clase y recordar que tanto tú como monitor y los estudiantes son un equipo si tú estudias si ellos estudian si tú le brindas una información que ellos puedan captar la clase va a fluir excelentemente involucrarte e involucrarte concretamente con ellos de tratar de que ellos siempre estén interesados en la casa porque inmediatamente no están interesados en la clase no no prestan atención y no van a aprender y algunos tips muy importantes si tú quieres ser monitor de fisiología es que tomes una pizarra y tú mismo en tu casa te pongas a esquematizar siempre les recomiendo que empiecen con con célula te pone esquematizar habla de las funciones que hace una célula en general y que eso te va a brindar una oportunidad de tu fundamentar tus conocimientos y aprendiendo el arte de escribir en pizarra que es sumamente difícil en ese ese cambio de cuaderno a pizarra bien la bibliografía de la cátedra es Moore anatomía con orientación clínica de Kate Moore anatomía humana topográfica descriptiva de Henry Rubier en los cuatro tomos para neuroanatomía se utiliza Snell ahora hay fuentes obligadas tanto en el taller como aspirante y luego como monitor que son anatomía de Testutti de la target también se utiliza la anatomía de Grey se utilizan mucho los libros de histología como histología de Ross fisiología de Guyton fisiología de tres guerres también se utiliza y a fifi en neuroanatomía también se utiliza como anatomía tiene mucho que ver con mucho con cirugía anatomía aplicada a cirugía pues se utiliza mucho el libro de Stuart de cirugía también en embriología que es la anatomía del desarrollo utilizamos la embriología de Moore la embriología de Lagman también la embriología de Carlson son libros que dan un valor agregado al aspirantado en el caso de la cátedra de fisiología el libro base que el cual está basado todos los temas es Guyton Hub que es fisiología humana en el caso de nosotros como monitores utilizamos todos los libros de fisiología y de biología molecular utilizamos tres guerres principalmente a constanza también me encanta ganó y sobre todo el libro de boro aparte de eso recuerden que el monitor no solamente sabe solamente no tiene conocimiento de su área sino que utiliza más fuente bibliográfica porque las materias básicas como anatomía y bioquímica farmacología son primordiales y anatomía en el campo de la fisiología entonces por eso utilizamos todos los libros en el caso del de de listología utilizamos Ross en el caso de la farmacología nosotros utilizamos el libro de guzman y gilman también utilizamos en anatomía utilizamos rubier y así nosotros siempre tenemos un esquema recuerden que el monitor debe saber siempre las ciencias básicas y saber correlacionarla a lo más aplicado en este caso sería la fisiología que es una ciencia básica pero nos llevamos un poco más allá bien hasta aquí estas informaciones a todos los estudiantes que estén interesados en aplicar a estas a estos aparentados de fisiología y de anatomía serán bienvenidos tienen que estudiar mucho y cualquier otra duda que tienen que tengan la dejan en los comentarios un placer nos vemos